Chabalotes, chabalotas, bienvenidos a una nueva edición de Chabalotops. Pues sí, estás en el canal adecuado porque hoy te voy a enseñar cuáles son las 5 reglas de la seducción en los hombres. A la vez tomando notas. Empezamos con la regla número 1. Habla con seguridad. Es la primera regla y la aplico en mis cursos de coaching y marca personal. No dudes nunca en hablar con ella. No dudes ni muestres que dudas en hacerlo. Demuestra que tienes una gran personalidad. No titubees, pero tampoco hables con un tono chulesco. Sé siempre normal en la conversación. Y por supuesto, no temas equivocarte al hablar. Nos pasa a todos. Recuerda siempre que es importante que vocalices al hablar. No importa si tu voz es más o menos aguda o grave. Lo que una mujer espera de ti es que seas sincero en el trato y que demuestres confianza en ti mismo. Del mismo modo, utiliza un volumen medio y modula tu voz como un profesional. A nadie le gusta entablar una conversación con una persona tímida y que no se expresa con claridad. Por otro lado, echa un vistazo a cualquier página de contactos y verás que la mayoría de las mujeres desea tener una cita no basada en una noche interminable de sexo. Posiblemente busque una relación a largo plazo. Y para ello, quiere valorar en un primer contacto tu capacidad para expresarte y establecer un vínculo afectivo. Y no nos estamos refiriendo a enamorarla en 10 minutos. No seas capullín. Bien, pasemos a la regla número 2. Mantén una mirada relajada y concentrada en ella. Seguro que cuando alguien habla contigo, te molesta que no mantengan la atención. Miren el reloj o el móvil. ¿No es cierto? Al hablar con una mujer, tienes que mantenerte concentrado en la conversación. Deja que las ideas fluyan con naturalidad. Y sobre todo, escucha de forma activa. No te concentres en tus respuestas o intervenciones, sino en escuchar atentamente los razonamientos de la otra persona. Mantén tus hombros relajados. Es posible que el estrés y la ansiedad quieran apoderarse de ti. Pero eres un profesional. Un profesional del galanteo. Tu papel consiste en mantenerte relajado ante ella. Es muy importante que no adoptes poses excesivamente seductoras. Lo único que conseguirás es hacer el ridículo. Las mujeres prefieren hablar con un hombre real, de carne y hueso. Con sus defectos y virtudes. No quieren hablar con un robot acariciándose el cabello continuamente. O hablando de sus problemas con una mueca ridícula en la cara. Ese no es el plan de ataque, vaquero. Regla número 3. Ten mucho cuidado con tu vestuario e higiene personal. No hay nada peor en una cita con una mujer que parecer descuidado con la higiene personal. Y con una ropa no adecuada para la ocasión. Esto no significa que vayas de etiqueta, pero lógicamente aparecer en bermudas o con unos vaqueros viejos no parece ser la mejor opción. El estilo casual o de sport son los más aconsejables. La higiene personal es un aspecto vital para causar una buena impresión y ser un galán seductor y convincente. Preséntate en la cita bien aseado. Una ducha con un buen gel hidratante y un buen champú anticaspa si es que lo necesitas. Y por supuesto, desodorante hermano, para no parecer una fábrica de pienso andante. Si no llevas barba de forma habitual, la típica barba de 3 días no suele ser muy recomendable. Solo a uno de cada 100 hombres le sienta realmente bien. Ah, uñas en perfecto estado de revista. Pelo bien peinado y sin abusar de los geles o gominas. Tampoco queremos parecer un peluche de goma. Un efecto mojado, pero si es leve, mejor. Gafas, si te quedan atractivas puedes usarlas. Y si no eres un cegato perdido, siempre puedes quitártelas durante la cita. Vamos con la regla número 4. Sé un conversador inteligente e interesante. En la mayoría de las citas, la jugada se va al garete precisamente por no saber manejar la conversación de forma adecuada. Es cierto que llevar una conversación con soltura y brillante requiere de un periodo de formación. Yo lo hago personalmente con mis clientes, pero en el caso de que necesites unos consejos básicos de supervivencia, apunta las siguientes reglas. Son reglas de supervivencia, no te pases ni una, ¿vale? Número 1. Nunca hables de fútbol, salvo si tu interlocutora es una forofa del noble arte del balón. Y en ese caso tampoco conviertas la charla en un repaso a la jornada de liga, ¿eh? No es elegante y da una imagen muy reduccionista de tu potencial intelectual. 2. No monopolices la conversación con tus logros personales o profesionales. Si crees conveniente hablar de ello, muestra algo de humildad. Es un factor que se vende bien en las citas one on one. 3. No hables nunca de religión. 4. No hables nunca de sexo. Es importante. 5. No hables nunca de política. Ni se te ocurra ni de coña. 6. No hables mal de tu familia o amigos. Si no es algo de lo que presumir, intenta evitar el tema. 7. No intentes dar pena. Cada ser humano vive con sus demonios y penas. Y nadie quiere escuchar las miserias de los demás. 8. No hables de tu ex. Y mucho menos hables mal de tu ex. Es que estás pirado. 9. Y por último, no mientas. Mira siempre a la cara. Y si es posible, a los ojos mientras hablas. No intentes esconder nada. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Es un refrán muy sabio. Y regla número 5. Sonríe. 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 Sí, sonríe. Finalmente, sonríe. Eso sí, tampoco pongas una sonrisa gili durante toda la cita. Estamos buscando un punto intermedio entre George Clooney y Antonio Banderas. Qué grandes. Trabajar la seducción está íntimamente relacionado con llegar al centro neuronal de la mujer que procesa ese gesto universal y maravilloso que es la sonrisa. Créeme, las expresiones faciales tipo vaquero o piratas del Caribe no suelen dar buen resultado. Es posible que logren captar la atención durante unos instantes, pero el efecto a largo plazo es devastador. Chavalotes, chavalotas, quiero que seáis los mutantes más seductores de vuestra ciudad, porque recuerda, los tímidos bailan solos. Lo sé, soy el mejor, así que regálame un like. Ah, y suscríbete al canal porque te estás perdiendo lo realmente importante en YouTube. Y recuerda, sé siempre seductoramente feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.